Hoy que estoy herido, ¿quién en este mundo no ha llorado nunca? Como yo lo siento, cuando me han robado el libro que más han querido, ¿quién en el amor? No sabré decirlo, si antes de ser yo, tuvo que ir a mi hijo, a tu corazón. Y de hablar lo mismo, y para convencerla que ella se enteró por algún motivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!